Presiona la bicolor, ataca con la padula, Cristian Cueva, espera la padula, vamos Perú, presiona, Cristian Cueva no te traigas la padula, la padula, Cristian Cueva viene primero, viene primero, André Carrillo, André Carrillo, surge André Carrillo, vamos André, la padula, ¡ay! ¡Gol! 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 ¡Gol peruano! ¡Apareció la padula, el chasqui, el gladiador, y el lucro! ¡Gol! 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 ¡Perecuano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Que sigan chupando! ¡Pasen la cerveza! ¡Gol! 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 ¡Que sigan chupando! ¡Pasen la cerveza! ¡Fuyo para América Televisión! ¡Cantarles esta conquista! ¡Gooooool! ¡Peruvio! Cristian Cuervo. ¡Por Trujillo! ¡Por Guamachuco! ¡Por el Perú! ¡Que retumbe en todas las regiones de la patria! ¡Gol peruano! En el Olímpico de Caracas comenta Eric Osores, Oscar del Portal! ¡Gol! 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 ¡Goles! Perú Perú Para Perú, no para Venezuela Leo González viviendo intensamente este compromiso Último partido que dirige El técnico del Deportivo Lara Bruno Arleo está dando algunas indicaciones Mientras tanto la gran expectativa es el Olímpico Y en el Perú con Pedro Galese Y los jueves peruanos ahí a ponerlo un poquito nervioso a Maxis Lo están demorando un poco el penal En su mejor momento Pedro Galese Vamos, dominado entre los mejores arqueos del mundo Vamos, Aleche La gran oportunidad para Venezuela, Pedro Galese Como bastión peruano Atención amigos de América Televisión Va el equipo llanero, va David Lutington Gana Pedro Galese Mantiene la calma, la tranquilidad Darwin Machis para Venezuela Vamos Pedro, Pedro Galese Otra vez entonces Perú 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 De esta manera Es triste que se enquesten las redes peruanas Eh 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 El raro hecho parece que Si, lo va a repetir Oh, eh Le estando, vamos a la banda a revisar O no Bien, tiro de esquina Oh no, esquina, esquina, esquina Listo ya Si la banda le gira